A poco Ok, estamos listos Gordo Salí camino Salí camino Que maldita este tipo Gordo Camina para adelante un poquito Camina para adelante un poquito Gracias Vete Diego, te vamos a jalar para adelante Por eso que yo decía Gordo Para que saliera el camino Pues ya esperaba El hueco de esto Dame un poco a plis Ahí está guay, ahí está guay Dejadme que me voy para adelante Voy chalo, voy chalo Dale El hueco como caíste Es el que yo esperaba caer Yo esperaba caer en este No me di cuenta, voy a salir si de Gordo Si estaba adelante Para que me deje para se amarte el pie I am tipsy So watch out Dale a ver Espérate Diego 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 Si saliste Casi saliste No le des para atrás Porque no te des 4x4 Le des para atrás Porque se va a enfocar más todavía Mirá Va a salir Y te va a cruzar por acá No por aquel lado ¿Para abajo o para frente? Para adelante ¿Listo? Dale ¿Se dio? Si A ver para atrás Saliste por el costado Esto no conoce a donde van Por acá Por acá Eso Yo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale ahí! Venga, está hondo Ya voy a pasar por encima, no por el medio A ver si paso ¡Nope! ¡Se me rebaló! ¿Querés darle gasolina? Yo lo empujo ¡Dale ahí! Está sentado en el frame, atrás ¡Wow! ¿Te zafo, Winchi? ¡No, sí! ¿Ese mismo? Mira, déjame que haya un chin para atrás Para pegar la coma recto para aquel lado No, 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 dale, dale ¡Ale suficiente! Ok Estaba en reversa No, ahora para ahí ¿A ver? ¿Acazo? No, ahora sí Se revetó la soga Sí, partió la soga Porque estaba bien fea la soga esa ya Le damos segundos Le vamos a dar la vuelta Se jodió la soga ¡Ah! Y pues llegué abajo Está de pingar Ok 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 ¡Tiempo de cambiar la soga ya! Ok Dame ahí Dame ahí Está malo la soga eso Está gastado ya Ok Porque tengo otra en la casa de repuesto Pero la jodienda no hacerlo Ah, carajo, ahí está Buen chame Voy a ver si te pueden meter para acá, para yo jalarlo a él Ah, ok Voy a meterme para acá, para que haya vuelta ¿Pasás ahí o no? Dale ¿Ya qué?